Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de la red de Noti Reds y Portales Asociados. Este día tenemos como invitado a través de la red a Manuel Arváez, candidato a presidente municipal de Chihuahua. Bienvenido Manuel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Fernando, aquí estamos dispuestos a responder todas las preguntas e inquietudes que tengan y también para exponer nuestra plataforma política, nuestra propuesta a tu auditorio y por supuesto a tu televidente a través de internet. Manuel, son siete días de campaña. ¿Cómo vamos? En realidad ya llevamos una tercera parte. Ya llevamos, este es el día número 12. Vamos muy bien. La respuesta ha sido extraordinaria. La verdad que soy muy contento. Incluso con el resultado en el debate, pues eso nos catapultó, nos dio una plataforma muy importante para seguir adelante. Y con esa motivación vamos a cerrar los últimos 22 días de campaña a tambor batiente. Con la confianza de que vamos a obtener un excelente resultado. Por supuesto encaminado a obtener la victoria. Pero si no es así, por lo menos obtener el resultado más importante en la historia de la oposición en Chihuahua. La verdadera oposición. ¿Qué fue el debate? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo sentiste a tus opositores? ¿Cómo te sentiste desenvuelto? ¿Y por qué consideras que tú ganaste el debate? Mira, es un formato muy complicado. Muy acartonado. No te permite mucho exponer, sobre todo los tiempos. Y eso lo entiendo. Los tiempos en el medio de comunicación son muy caros. Además de que competíamos ese mismo día con el partido de fútbol de la selección mexicana. Y eso impidió que mucha gente lo pudiera ver. Sin embargo, hubo oportunidad y el tiempo y las reglas fueron parejas, son para todos. Y quien lo pudo aprovechar, pues lo aprovechó. Y el que no, pues ni modo. Pero lo cierto es que tuvimos oportunidad ahí de dar a conocer nuestra propuesta. En el caso particular, cuatro ejes que descansen, que tienen que ver con la pública, la seguridad pública, los servicios básicos y también lo que tiene que ver con las becas. Y claro que hicimos algún contraste en relación a lo que representa cada partido político, lo que representa cada candidato. Y sobre la pregunta de por qué me siento bien y por qué siento que ganamos, no lo digo yo. Eso fue una opinión generalizada de los mismos periodistas, reporteros que fueron presentes, de empresarios y el público asistente. Y eso la verdad que nos brinda mucha confianza. Incluso varios medios digitales hicieron algunas encuestas y en cuatro de cinco que hemos visto, la votación nos ha favorecido. Pero bueno, eso es, independientemente de eso, lo importante de la respuesta que hemos tenido por parte de la ciudadanía, donde estamos visitándoles de casa por casa, haciendo recorridos, haciendo cruceros, también visitando los pianguis como fue el domingo pasado, aunque ya lo habíamos hecho en pre-campaña, eso es lo más enriquecedor. Y yo no tengo la menor duda que nuestra campaña está repuntando y que vamos a terminar todavía mucho mejor. Se une con nosotros Andrés Castorena. Bienvenido Andrés Castorena a la entrevista de los portales asociados de Chihuahua del Instante. Andrés. ¿Qué tal? Muy buenos días, Narvaez. Sabemos que andas trabajando muy duro, andas muy fuerte. ¿Qué has recibido de la ciudadanía en cuanto a peticiones? ¿Qué es lo que te expresa la ciudadanía? ¿Qué es lo que quiere, pues? Mira, aquí hay una preocupación y eso deberíamos tomarlo en cuenta en todos los candidatos. Sin distinción de partido. Que hay un desencanto ya muy, mucho, muy grande en Chihuahua en relación a los partidos políticos y también en relación a los políticos. Y se lo comparto plenamente. Alrededor del 70%, o cercano al 70% de la población o del electorado no tiene interés en participar en las elecciones. Eso es grave. ¿Por qué? Porque permite que solo unos cuantos puedan tomar la decisión y seguirse alternando en el gobierno municipal, gente que solamente ve por sus propios intereses. Pero también es culpa de los políticos y eso es lo que le interesa, el que haya menos participación. De ser la entidad con mayor participación cívica en las urnas hace 20, 25 años, hoy somos la segunda entidad con menos participación y debe ser motivo de preocupación para todos los candidatos. Por eso es importante, es imperativo que llegue a la propuesta, pero también que sean viables, que sean realizables, que no haya castillos en el aire como esa de los drones del candidato del PAN. La verdad es una, eso habla de la inexperiencia y francamente es una ofensa a la inteligencia de los chihuahuenses. Pero en el caso de las quejas, siguen siendo las mismas desde hace muchísimos años, desde que yo entré a participar como luchador social hace 28 años. La inseguridad, la falta de servicios públicos, la falta de agua, de drenaje, de alumbrado público. Pero ahora en esta ocasión, y eso que la violencia sigue siendo muy fuerte en la capital del Estado, sobre todo aquello que tiene que ver con el robo a casa, habitación y al comercio, es la falta de empleo. Y aquí es un tema muy, muy, muy grave y muy preocupante. Los estándares o indicadores de crecimiento para el país para este año de ser de 3.8, 3.9, han descendido medio punto porcentual y eso es gravísimo porque va a afectar más a la economía. Medio punto porcentual debe equivaler aproximadamente a 150.000 empleos, 120.000. Y ahí en la proporción de cada Estado de Chihuahua, siendo una entidad muy pujante, muy fuerte, que es el quinto Estado que aporta el mayor producto interno bruto por entidad, pues eso nos va a afectar gravemente. Y la gente lo que quiere es empleo. Y los gobiernos federales, estatal y municipal, de cualquier partido anterior y actual, no han sido capaces de generar las condiciones. En ese aspecto, yo sé que no voy a resolver el problema en los tres años que yo tenga, el gobierno municipal, pero al menos sí sentar un precedente donde las cosas que parecen complicadas podamos resolver de manera sencilla. Eso lo platicé con algunos empresarios de la Coparmex, el que por lo menos el 20% de las empresas que vengan, que lo destinen a los recién egresados de la universidad, que no tienen ninguna oportunidad. Y también madres solteras y personas mayores de 40 años. Manuel, ¿estás consciente que en caso de llegar a la presidencia municipal, las triquiñuelas y corrupción que está dejando actualmente el presidente municipal, ¿estás consciente de que vas a encontrar un mugrero ahí? Mira, yo estoy convencido de que las últimas administraciones azules o coloradas no han sido honestas. Incluso sigue prevaleciendo la tranza, la típica y la institucionalizada. ¿Cuál era institucionalizada? Aquella que es el enriquecimiento institucionalizado, es decir, los altos salarios que se pagan los funcionarios. Y eso lo conocí de viva voz cuando gané la diputación en el 2004, la local. Platiqué con algunos entonces compañeros del partido lo importante que era reducir los salarios, porque veníamos precisamente de una elección donde el electorado nos había dado la confianza precisamente por el mal gobierno que había encabezado en ese entonces Alejandro Cano, pero también por cómo le meten la mano y las uñas al erario. En ese entonces Alejandro Cano era el alcalde mejor pagado del país con un ingreso anual de 1.900.000 pesos. Yo mismo fui testigo de ver copias de los recibos que recibían por prestaciones o sobreprestaciones cada tres meses, tanto Marco Adán Quezada, que entonces era funcionario municipal, también Raúl Gajera, que era director de seguridad pública. Todos los funcionarios de primero y segundo nivel. Muchos hasta se fueron del Estado. Así es, duplicaban o triplicaban su ingreso. Entonces esa es la manera institucionalizada, es la transe institucionalizada que tenemos que terminar con ello. La página oficial del gobierno municipal dice que el alcalde ingresa 115.000 pesos. En realidad son 225.000 pesos. Y yo lo invitaría, si es cierto lo que ellos dicen, o si es cierto lo que yo digo, de hacer una auditoría externa para corroborar lo que estoy diciendo. La propuesta de Manuel Narváez es reducir el salario del alcalde a 75.000 pesos y de los funcionarios de 45.000 para abajo. Eso va a permitir un ahorro de 30, 40 millones de pesos en tres años. No es posible que hoy en día 100 millones de pesos, por lo menos, vaya a los bolsillos de los funcionarios. Pues si a la presidencia municipal se va a servir, no va a servirse de ella. Y la tranza típica es la clásica esa de que por cada obra cobran el 5 o 10 por ciento. Y eso está comprobadísimo. Hay obras con sobreprecio de donde la sacan tajada y donde guardan muchos funcionarios, sobre todo alcaldes y desalcaldes, y hacen su cochinito para buscar la próxima elección. Pero no pasa nada, Manuel. No pasa nada, y no pasa nada porque el PAN y el PRI son cómplices en eso. Eso me queda perfectamente claro. Absolutamente, estoy convencido de ello. Por eso es importante que la propuesta que nosotros representamos, que no es de ningún partido político, es una oferta ciudadana, pueda conversar a la ciudadanía de que sí podemos hacer las cosas de manera transparente. Y del momento de hacerlas así transparentes vamos a tener un ahorro importante y va a alcanzar para mucho más, y vamos a alcanzar más rápido. No voy a resolver el problema de la inseguridad en tres años. Lo que sí te puedo decir es que lo vamos a reducir considerablemente. Manuel, tú tocaste el tema, no fui yo, la inseguridad. Se habla mucho de la inseguridad, incluso se lucra electoralmente con la inseguridad. Se habla de los sueldos de los policías, que hay que aumentárselo. Pero, por ejemplo, ahorita está como en 14 mil, 15 mil pesos los sueldos de los policías. Sin embargo, un médico del municipio gana menos de 10 mil pesos. ¿Se vale que un policía gane más que un médico cuando el médico está más preparado y un policía muchas veces, algunos policías están, no, ni secundarias, apenas tienen secundaria? ¿Se vale? Mira, yo estoy a favor de que no haya ciudadanos de primera o de segunda. Y ese salario de los policías, porque he platicado con ellos, han acercado muchos conmigo en esta campaña, de que su salario es de 9 mil pesos en base, y que cada cinco años aumenta 500 pesos, y algunas otras prestaciones, y que los ascensos se dan conforme a la relación de amistad que haya con los mandos superiores, incluso con el presidente municipal. Yo no pondría de que si un policía es mejor que un médico, yo lo pondría a todos de que su servicio es muy valioso para la comunidad, como tampoco deben haber ciudadanos de primera o segunda. Sin embargo, en estos días, una comunicada oficial de la presidencia municipal de que eso ganan los policías. Con el antecedente que tengo de que en la administración de Alejandro Cano se maquillaron la cifra del número de adictos que existían en la ciudad, estoy plenamente convencido que quien sí tiene palabra, quien sí le creo, es a los policías. Y 9 mil pesos o 10 mil o los 10 mil pesos sigue siendo un salario muy bajo para un policía, para un policía o para cualquier funcionario que realmente hace su trabajo con dedicación. Lo que se llama es ofensivo, son los altos salarios del presidente municipal, sus prestaciones, incluso lo que cobrarían como seguro de vida en caso de muerte. Eso es lo que me ofende y ofende a la ciudadanía. ¿Qué has andado en la calle más cercano a la ciudadanía? Como tú comentas, ¿qué te expresan los ciudadanos de la administración actual? ¿Qué manifiestan ellos? ¿Están conformes? ¿Están inconformes? Hemos visto inclusive ayer en varios medios de comunicación salió una nota de que algunos trabajadores que los traen a la calle del municipio se habían ido por falta de pago. Y hemos visto muchas irregularidades. ¿Qué te han expresado aquí directamente la ciudadanía? Bueno, hay un desencanto no tan solo para el local, sino para el gobierno del Estado, el gobierno federal, pero también para las administraciones panistas. Entonces, ese es el dilema de los ciudadanos y salir a votar. Por eso hablamos de un porcentaje cercano al 70% de la gente que ya no quiere saber nada. Por eso explico también de que sería un grave error perder la esperanza y dejarlo en manos de unos cuantos. Yo creo que esta administración ha sido como las anteriores de Claros Puros. Son inerciales, o sea, no le aportan el extra a la obra que se sienta, sino a la que se nota. Y eso es muy evidente. Hay opiniones mayoritariamente de repudio hacia la administración actual, pero también hay algunas cosas que reconocer, aunque sean las menos. Lo cierto es que ni esta ni las anteriores han trascendido realmente por la obra que hayan hecho. Es un reclamo generalizado y eso debería preocuparle al alcalde de que su partido vaya a salir bien librado, pero también debe preocuparle a los panistas de que no dan una desde hace cuatro años precisamente por el desencanto que hay hacia ellos. Bueno, tenemos a nuestro reportero exiliado, bueno, el reportero invitado de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Bernardo García. Bernardo, adelante con tu pregunta desde allá. Saludos. Muy buenos días, mi querido Fernando Carlos de Monterrey. Te saludo a ti y a todo el auditorio de Chihuahua. Pues nada más dos preguntas para mi buen Manuel Darváez, porque es importante que tanto la administración del PRI como la del PAN no han dado el ancho en Chihuahua. Han sido muy caros los manejos de imagen, la falta de servicios, pero sobre todo la inseguridad. ¿Qué hacer para combatir la inseguridad y qué hacer para bajar la mala imagen que tiene ante el ciudadano? Bueno, pues primero que nada, y ese es nuestro lema de campaña, que ya estuvo y ya estuvo, se refiere a los mismos gobiernos de siempre, al PRI y al PAN, y cambiemos para bien, se refiere precisamente a que tengamos un cambio de fondo verdadero, que sea honesto. El compromiso que yo estoy haciendo y para diferenciarme de los demás candidatos es, en el sentido de hacer propuestas que sean realmente reales, hacer un gobierno de cero trans a la tolerancia, que nos va a permitir hacer ahorros importantes para invertirlo en obra pública, en seguridad pública y en becas. Y si no es así, si yo no cumplo, déjenme decirle que existe en la legislación dos figuras, la del plebiscito y la del referéndum, que no es otra cosa más que una herramienta que tiene la opinión pública, el electorado, la sociedad, para pedirle al gobernante que si no cumple con el compromiso y no cumple con aquellas propuestas de campaña y sobre todo lo que venga en el Plan Municipal de Desarrollo, que puedan ellos pedirle al alcalde en Turo, en este caso, de que renuncie o pida licencia. Yo estoy comprometido a ello. Si yo no cumplo en el primer año lo que viene en el Plan Municipal de Desarrollo, las propuestas que estamos haciendo, simple y sencillamente me retiro. Yo creo que tenemos que empezar a darle congruencia, estatura política a esto del servicio público. No puede ser posible que cada elección es exactamente la misma con uno y con otro. Y sobre la desconfianza que tuviera a existir por la cuestión partidista de haberme salido del PAN y haber ingresado al PT, a que le agradezco que me haya invitado a ser candidato a Ciudadano, bueno, que tenga la plena confianza de que va a ser la primera administración municipal en la historia de Chihuahua, que va a ser totalmente apartidista. No vamos a invitar absolutamente a nadie, ningún partido político, para que exista esa confianza en la sociedad chihuahuas. Manuel, la máxima que no existe en Chihuahua todavía la figura de la revocación de mandato y la participación ciudadana en forma abierta, si no, realmente sería muy bueno. Ojalá que tenga suerte en su campaña, pero ojalá que sea realmente ciudadanizado. Muchas gracias, pero sí existe el referéndum y el plebiscito. Muy bien. Gracias, Bernardo, desde la ciudad de Monterrey. Te agradecemos. Estamos en comunicación, mi querido Fernando. De hecho. Oye, por cierto, en la ciudad de Monterrey, la alcaldesa Margarita Arellanes se entregó a Jesucristo, a la ciudad. ¿Tú eras una loquera, sí? Bueno, cada quien tiene sus creencias. Yo tengo la propia, no niego la cruz de la parroquia. Yo soy cristiano, profeso la fe católica. Soy un pecador espana. No necesariamente voy a ser el mejor, pero tampoco voy a ser el peor. Por supuesto que cada mañana que salgo me encomiendo porque soy creyente. Pero esto es una labor también de los humanos. Somos los humanos los que podemos condenar con el ejemplo. Es que anda de moda, ¿no? De repente unos consagran el Estado, otros se ponen a entregar a Jesucristo. El gobernador del Estado ha dicho que Dios bendiga a Chihuahua. Y que no está mal, yo lo comparto. Pero aquí lo que cuenta es el trabajo que hagan los humanos en la tierra. Dios bendecirá a todos porque Dios no tiene filiación política ni tiene preferencia por algún partido político. Así es. Bueno, ¿y cuál es tu mensaje hacia la ciudadanía? ¿A ese 70% que dices tú que está reacio a las votaciones, que no se quiere acercar? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Mira, yo entiendo perfectamente bien que nuestras propuestas coinciden con algunos de los otros candidatos. La diferencia es hacer el compromiso y realmente llevarlo al extremo. Si no se cumplen, hay que tener la vergüenza para retirarse del cargo si no se sirve para él. Te voy a poner un ejemplo. En Japón, hace un par de años, un primer ministro que había hecho un compromiso o una de sus promesas de campaña era retirar la base naval de Estados Unidos en Okinawa, una isla muy importante que fue factor decisivo para la Segunda Guerra Mundial en esa parte del Pacífico. A los ocho meses, por no haber avanzado en las pláticas o el que los Estados Unidos pudieran acceder a retirar esa base naval, el señor primer ministro ofreció su renuncia y lo aceptó el pueblo porque son sociedades muy avanzadas, son sociedades maduras y eso me parece importante porque le da credibilidad a la palabra. Otro ejemplo fue el de un presidente alemán hace un año apenas, o hace un par de años, hay que recordar que en Alemania también hay primer ministro y hay presidente, que fue sancionado y escrutado por la sociedad alemana por haber utilizado un avión de uno de sus patrocinadores, ya siendo presidente de su país, y eso lo consideraron un acto de corrupción. Seguramente lo debe haber apoyado a este empresario con algún recurso durante la campaña, pero el haber volado ya como presidente, pues eso fue considerado como acto de corrupción y tuvo la vergüenza de renunciar. Eso estoy retomando yo para que haya confianza nuevamente en la opinión pública, en el electorado, en la sociedad chihuahuense, es que si no se cumple, que si no se tienen los arrescos para cumplir lo que en campaña se dijo, pues qué vergüenza de los funcionarios y vamos a seguir las mismas, y es condenar a los chihuahuenses tres años más a rezagos y a tener lo mismo. Pero si ven, Emanuel Narváez, que estoy haciendo este compromiso, que es el primer año de la agenda que hagamos del Plan Municipal de Desarrollo, de las obras que debemos hacer, si yo no he cumplido, simple y sencillamente me retiro y doy paso a que haya nueva elección o que entre en ese plan. ¿Se puede ganar? ¿Se puede ganar? Claro que podemos ganar. Si nos atrevemos, lo podemos lograr. Lo hicimos en el año 2000 cuando todo el mundo pensaba que íbamos a tener otro sexenio más del viejo régimen en Francisco de La Bastida. Los mexicanos se opusieron a Pila y ganamos con Vicente Fox. Desafortunadamente, 12 años del PAN fue un desencanto y se perdió esa oportunidad de tener ya no una oposición real, sino un gobierno realmente de cambio. Por eso yo sigo creyendo que sí podemos hacer las cosas mejor, bien y mejor, y por eso ofrezco un cambio, pero un cambio verdadero, un cambio de fondo. Concluyendo, Manuel, propuestas, ¿a dónde vas? ¿Y qué mensaje le das final a la ciudadanía? Bueno, las propuestas son muy claras y lo he repetido. El contrato de ciudadanos, organismos privados donde voy y platicamos, tiene que ver con sí hacer obra, por supuesto porque eso genera empleo, pero la obra que se siente y no nada más la que se note. ¿Cuál es la que se siente? Pues podemos terminar ya con el problema del agua, aunque, fíjense, constitucionalmente le corresponde al municipio atenderlo. Sin embargo, por alguna extraña razón, el gobierno del estado lo tiene. No vamos a entrar en pleito con el gobierno del estado, ni litigio. Lo que sí le vamos a pedir al gobierno del estado que, en vez de priorizar obras que son suntuosas, que son muy caras y que solo trae beneficios a unos cuantos, nosotros resolvamos el problema del agua, que tampoco la sequía, y debo decirlo, es problema del gobernador ni de presidente de la República. Digo, hay que ser conscientes también. Hay una sequía severa que nos afecta a todo el país y no podemos politizar ni partidizar esto. Sería un grave error, es un insulto a la gente. Pero yo creo que el problema del agua y del alumbrado público lo podemos resolver incluso en un año. Lo del alumbrado público son varias colonias, miles de familias que no lo tienen y no lo resolvemos porque siempre, sencillamente, se destinan recursos a obras que me parece que no son prioritarios, como fue el adoctrinamiento del centro de la ciudad, que casi se metieron 30 millones de pesos ahí, o los camellones en el periférico de la juventud. Yo estoy de acuerdo en que tengamos una ciudad bella. De por sí, Chihuahua es muy bella. Pero no con esos gastos tan excesivos, ¿no? O no en estos momentos hay otras prioridades. Yo creo que sí lo podemos resolver. Pero también queremos hacer un trenecito. Un trenecito y otro que van a traer drones, etc. Eso es seguirle tomando el pelo a los chihuahuenses. Pero también la cuestión de seguridad pública. Hay un déficit de más de 400 policías en la ciudad. Y mejorarles su salario, reconocerles su trabajo, su esfuerzo. Finalmente ellos son los que arreglan la vida. Ellos son los que andan partiéndose en las colonias. Y en vez de estar cuidando funcionarios, porque déjame decirte, el alcalde anda ahí con una comitiva de 4 o 5 vehículos, pues por lo menos unos 35 o 40 policías cuidan a él, a otros funcionarios y a su familia. Y los vemos transitar en la ciudad prepotentemente. Eso no se vale. Los policías son para cuidar a los ciudadanos, no para andar cuidando a los funcionarios. Si tienen la conciencia y tranquila, pues que se vayan a su casa. Oye, ¿tú que conoces a Marco de la legislatura? Cuando eras diputado, ¿sí cambió mucho el alcalde? ¿Está en la nube voladora? Bueno, el alcalde y yo nos conocemos desde hace casi 22 años. Hay cosas que le aprecio y le admiro. Hay conciencia en algunas cosas, pero me parece que su forma de gobernar ha dejado mucho que desear y eso es lamentable. Pero bueno, y volviendo al tema de lo de las becas, que yo conozco muy bien el tema. Yo soy presidente de la Fundación Tresor por Ayudar. Y si logramos hacerlo con fondos propios, con fondos privados, sin pedirle al gobierno, lo vamos a hacer mucho mejor en el gobierno municipal. Vamos a triplicar el número de becas para estudiantes, para deportistas y para personas con capacidades diferentes. Entonces vamos a hacer obra que realmente se sienta, que sea desarrollo urbano. Esto lo podemos resolver, esto sí, en los tres años. La falta de alumbrado público, lo del agua potable y el drenaje. Lo de seguridad pública lleva más tiempo, pero vamos a tener una coordinación. No vamos a escamotearle ni al gobernador, ni al presidente de la República. No vamos a escamotearle la coordinación con ellos para que vengan y le hagan el examen de confianza a los policías, que la policía de Chihuahua es la más confiable del país. Eso es bueno, pero sí que hay una coordinación que permita abarcar más los recorridos y la prevención sobre todo. Y seguramente vamos a avanzar. Y con eso termino. De sentar un presidente de que en Chihuahua se pueden hacer las cosas bien y mejor que pueda haber un gobierno realmente honesto con el escrutinio de la sociedad. Y que si no cumplimos, simple y sencillamente ahí nos vemos y les toca a alguien que se lo pueda hacer. Andrés, ¿algo más? Ya por último, tú lo mencionabas, la seguridad excesiva que tienen ciertos funcionarios. ¿Tú retirarías la seguridad privada de estos funcionarios? Pues más bien el oficial de los policías. Claro, pues yo no tengo ningún compromiso. Hay más de los vehículos que nos dejen. Con eso vamos a continuar. Yo no necesito más de dos o tres personas que me acompañen, que me ayuden con la agenda y para poder trasladarme a las colonias, a las reuniones que tengan con la sociedad. Finalmente el trabajo está en la calle, no está en las oficinas. No lo necesito. Yo no tengo compromiso con ningún grupo delictivo. Yo por eso me practiqué el examen antidoping para demostrar que no tengo problemas de adicciones ni relación con algún grupo delictivo. Soy el único de los cuatro candidatos que será practicado el día de hoy. También mi declaración patrimonial la hice partícipe de la sociedad. En este caso sí, Emilio Flores ya lo hizo saber, que tiene un patrimonio de 22 millones de pesos. El mío no supera los dos millones y medio. Estamos esperando para que se demuestre si lo que tiene ha sido lícito en el caso del candidato del PRI y el candidato del PAN. Ojalá y lo puedan hacer. Pero la seguridad, los policías son para cuidar a los ciudadanos, no para cuidar a los funcionarios. Me parece una ofensa. Y luego que al día de hoy, solamente aquel que tiene la conciencia intranquila pues es el que tiene que contratar en seguridad. Lo puedo entender de los empresarios. Porque son personas que tienen un capital muy importante, que generan empleo y que son motivos de secuestro, de extorsión. Y cualquier comerciante. Pero que la contraten por su cuenta, yo no tengo ningún inconveniente. Pero también es obligación de los policías preservar y cuidar al comercio organizado. Incluso aquellos que venden su mercancía de segunda mano, hay que cuidarlo porque la seguridad no tiene que ser para ciudadanos de primera o segunda. Insisto, todos somos iguales y tenemos que tener acceso a los servicios públicos de manera igual. Manuel, te agradezco mucho. Te invito a que regresemos la semana que entra una vez más para ver cómo va el avance de la campaña. Andrés, te agradezco. O al contrario, muchas gracias a ti, Fernando. Muchas gracias, Barbaes. Y vamos a estar al pendiente de todo el recorrido que se haga, las propuestas. Y de nueva cuenta te esperamos. Muchas gracias. Muy amable, muy agradecido por tener oportunidad por poder platicar con su auditorio. Muy bien, pues muchas gracias a todos los amigos de la Red del Norte y la red de portales AdenotiRed. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Próximamente, yo soy Fernando Guevara, Andrés Castorena, Abur. Y de nuevo,